Segunda parte de la serie Raptors Attack. Si no viste la primera parte, te dejo el link en la descripción. Después de la exitosa prueba de campo de los raptores a manos de Rafael, Alnan y Eli aprovechan la noche caribeña para escapar del complejo del criminal. Ingresan en la espesa jungla, asumiendo que no hay guardas cercas, pero una explosión detrás de ellos los hace adentrarse aún más en el lenzo follaje. Se trae para un árbol, valiéndose de unas lianas, creyendo que estarán seguros, pero su seguridad dura poco, ya que abajo hay dos raptores al acecho. Eli reconoce a una a la que llamó como Betty. Los dinosaurios los ven y saltan lo más alto que pueden para alcanzarlo. Uno corta la liana de la que Alnan se sostenía y cae al suelo. Ahora le está cada cada con el raptor, pero el animal no ataca menos que le den la orden. Ahí es cuando aparece Rafael, que ya los domina completamente. Les reprocha que su intento de escape fue estúpido, que su complejo ya era electrónicamente seguro, incluso antes de que los raptores cayeran en sus manos. Y les aconseja no insultarlo, ya que él tiene todas las de ganar. De paso, Rafael le pregunta a Eli por qué nombra a una raptor como Betty. Le responde que mientras las cuidaban, los bautizaron, al macho alfa como Alf, a la beta Betty y a la que está en la clínica Celia, coincidiendo con las tres primeras letras del abecedario, lo que agrada a Rafael. De vuelta en el complejo, Rafael les exige a Alan y Eli un reporte sobre el estado de salud de la raptor Celia, ya que él quiere empezar a entrenarla. Mientras Eli la examina, sabe que necesita de su cuidado y está convencida de que puede dramatizar su lugar en la naturaleza poniéndoles nombres, aunque ellas saben en el fondo que siguen siendo máquinas de matar. Y reflexiona sobre su situación actual, ya que deberían estar en Wyoming investigando y no en la selva colombiana y sin amigos. Desde una sala de vigilancia, un guardia le responde a Eli haciendo un comentario desatinado que no le gusta para nada a Rafael, y este mata al hombre de un disparo, diciendo que le había hecho una promesa a su madre antes de morir, siempre tratar con respeto a las mujeres. Y ordena a dos de sus hombres que alimente a los raptores con el cuerpo, en recompensa por haber encontrado a los paleontólogos. Más tarde ese día, en el hospital base en Panamá, y a Malcom, ya recuperado, le exige a un militar información sobre el paradero de Alan y Eli. El uniformado le dice que Colombia envió tropas a la selva, pero que una unidad nunca pudo regresar, que otras unidades los están buscando en la zona más inhóspita de aquel país. Malcom también quiere buscarlos, pero el militar le dice que no sea tonto, que apenas puede caminar. En eso entra un hombre a la habitación, quien se ofrece a cuidarlo en su búsqueda. El hombre no da nada más que Robert Muldoon, el guardabosca de Jurassic Park. Ian se sorprende al verlo, ya que lo quería muerto a causa de hombros y raptor. Muldoon le explica que como conocía las estrategias de caza de los raptores, porque los crió, fue que sobrevivió. Inmediatamente apura a Ian para que empaque sus cosas, que tienen personas que rescatar. De vuelta en la selva colombiana, Eli no ha encontrado ningún inconveniente para impedir que el raptor Celia empiece con su entrenamiento. Pero su capacitación no está yendo como Rafael esperaba. Sus movimientos motrices no son tan exactos como la de sus hermanos, probablemente debido a la herida de su cuello. Rafael indignado esperaba tener la lista, para la asamblea que el gobierno planea hacer en su contra. Entonces decide encerrar a Celia y llevarse solo a Alf y a Betty a Porto Miranda, lugar donde se llevará a cabo la acusación. Ya en esa ciudad, un camión grande busca donde estacionarse cerca de un edificio gubernamental. De ahí salen tres jueces y un grupo de periodistas aprovechan para hacerles preguntas acerca de la situación de Rafael, y estos responden que lo acusan por varios crímenes. Un periodista le pregunta si temen por represalias, a lo que un juez responde que lo deja de ser lo peor. Un comentario premonitorio de lo que estaría por venir. Inmediatamente, los hombres de Rafael salen armados del camión junto con los velociraptores, ordenando atacar a todos los civiles que allí se encontraban. Un policía intenta disparar a uno de los dinosaurios, pero la bala alcanza un vehículo causando que se estrelle contra un poste de red eléctrica, lo que causa que interfiera con la señal de sus collares. Ahora los disruptores tienen autonomía y no pierden tiempo en regresar al complejo y liberar a su hermana Celia. Cerca, Alan y Ellie se encuentran con los tres raptores ahora reunidos. Alf y Betty se preparan para atacarlos, pero Celia se los impide y les perdonan la vida, y se retiran, ya que los han tratado con bundá durante su cautiverio. Los animales vuelven a las calles donde se encuentran con el auto que llevaba a Rafael, quien les da la orden de detenerse, pero los dinosaurios ya no lo reconocen como su líder y lo matan. Todo esto mientras Alan y Ellie observan con asombro que los raptores se marchan hacia nuevos terrenos. Y así termina esta segunda parte, un final muy prematuro para Rafael, quien pintaba ser el villano antagonista principal para toda la serie, que con su pretensión de querer controlar la naturaleza, también es una víctima de su poder. Un mensaje que se ha repetido varias veces en las películas. Y el hecho de que los raptores tengan nombres para identificarlos, también recuerda a la Raptor Squad de Jurassic World. Hace sospechar que los guionistas se basaron en esta serie de cómics para escribir la película. Y aunque esta serie de cómics haya sido vendida como la secuela de la primera cinta, la resurrección de Muldoon es un ejemplo más del poder del guión, en rescatar personajes necesarios para favorecer la trama. Pero no dudo que en compañía de Malcom, será un editamento interesante de ver en el siguiente número. Y este ha sido el video de hoy, si te ha gustado no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.